pero saludos cordiales fanáticos de la daniva en el presente vídeo vamos a hacer una dinámica muy interesante aquellos que se han decidido por el niva en su versión tradicional denle pulgar arriba aquellos que por el contrario se han decantado por el niva travel denle pulgar abajo a todo lo largo del vídeo podremos contar con el apoyo sincero y desinteresado de los niños que también han querido rendirle homenaje al gran ícono de la ingeniería rusa como es el hada niva no vamos a profundizar en los detalles técnicos sino que vamos a visualizar a enfocarnos en los objetivos que como consumidores esperamos de uno u otro modelo para aquellos que nos visitan por primera vez les dejamos en las tarjetas de información aquí arriba el acceso a los vídeos que contienen los datos técnicos de cada uno de los modelos y también a los comentarios que han hecho algunos de los fanáticos y que siempre serán importantes a la hora de tomar una decisión tan difícil como la que tenemos en puerta que es el un modelo o el otro modelo el niva tradicional o el la daniva travel los demás vamos a tomar una bolsa de palomitas de maíz no sé cómo se les llama en tu país déjame aquí abajo en los comentarios cotufas, canguil aquí en el ecuador se los llama como canguil y acomódate en tu sillón para disfrutar de la película completa la misma que nos invita a imaginarnos a qué lugares a qué paisajes a qué desafíos nos vamos a enfrentar cuando lo tengamos en nuestro poder recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos en medio de toda esta interesante disyuntiva en la que les invito a participar a todos los que nos miran tenemos un entremez con el la daniva bronto el cual en un vídeo próximo estaremos haciendo un review de todas las características técnicas por el momento les dejo solamente una probadita recuerden amigos que tienen carta abierta para comentar todo lo que gusten estaré leyendo todos y cada uno de los comentarios y respondiéndolos a la brevedad posible y no se olviden que donde termine el asfalto empieza la diversión hasta la próxima quiero disculparme de antemano por la locución que es muy cortita debido a que por los cambios de clima que hay aquí en esta ciudad estoy con la rincitis así que me cuesta un poquito hablar por eso les dejo con las imágenes disfrútenlas y nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video